que transamante cheese gamer yo soy el dracon y vamos a darle a esto que es el juego de con las bajas para todos ustedes y aquí estamos dándole con todo y que es la primera muerte y vámonos con todo porque tenemos que matar a su líder que se me pasaba maldito desgraciado pero no se va a escapar por mucho tiempo doble par claro que sí otro más trío inmortal y se me dio la jugada más líder y venían por mí me tenía que esconder venían por mí venían para el otro tipo a hicieron paro toma la doble para como líder también matamos y bueno pues un saludo para todos los que nos ven en todas las partidas en todos los escenarios en todos los lugares donde vamos a hacer un favor de darnos ahí está en doble par jugando aquí control y por qué no se encuentran inmortal ahí está diciendo némesis hijo lo mataron diablos pero bueno aquí cazando al hombre del saco dice ahí el hombre del saco mata salido de una partida de guardián bueno no sé por qué el hombre del saco no sé pero bueno matamos una vez que matamos a su líder vámonos a respetar a nuestro líder porque le caían le caían le caían le caían estaba jugando al hombre y hasta ahí llegaba tenía que revivirlo y defenderlo de esa manera para ganar la partida al año y aquí igual venían por nuestro líder y veníamos a la salvación de un dos tres por todos mis amigos dos veces con doble par no manches eso sí es estar jugando a alguien que lo alcancé a matar los veces de la partida de la él y me llegó a estar zángano por atrás para un trío mortal para todos ustedes pero que sí aquí al buba adiós al buba creo que era su líder la partida de la partida de la partida quería matar a su líder no podía ya pude haciendo el paro ahí está trío doble par con todo y su líder al del arco que venía muy amenazante defendiendo el equipo y llegamos para matar a su líder que le quería jugarlo en vivo el todo sepa cómo se pronuncia no era lo único chicos no era lo único porque no eran dos me echaba el primero nos dábamos un quien vive con el otro y luego decisivamente la trabajaba dije ay dios mío mejor me voy a la fuga quería venir por mí dije ahora si ya la recargué desgraciado voy por ti y dije si va a dar la vuelta y ya me habían dicho también que iba a dar la vuelta y abajo lo tienes ahí enfrente y quiere enseñar a la mediana pero no espero que le acuerdan que se apuntó en un trato y marcar con la de quienes sirvieron así es se los agradece hay todo esto ya es el mbc así es así es porque echamos ganas chicos a todos ustedes no son nada no son nada doble par a mi compa este rufián pero nos sentamos al doble par y aparte nos llamamos a sonadas ágil me quería llegar por atrás y un trío mortal y ahí está ganar otro doble par y con este y llegaba a defenderlo pero me llevó el trío mortal y tuya recibió porque de bajas ahí toma uno toma dos ay yo me había espantado ahí el poder estaba enojando atrás y el poder estaba enojando atrás y matando a dos enemigos claro que sí ahí con la granadita para tener la victoria asegurada y en el que se hizo a vuelta con el papá a tres y se llevó cuatro cuatro y por qué no el equipo completo señores y señores y me lo quitó pero bueno eso me gustó mucho ahí está uno ahí están dos y terminó la muerte en first blood primera sangre me lleva el brazo ahí venían por su líder el doble par me lo llevo para un trío mortal me lo puso y ese también que se quería poner bravo vámonos con el pócar de bajas para todos ustedes claro que sí ahí están otros dos más siendo yo líder mataba a este que se quería dar a la fuga ese que estaba perdido entonces un vive y tómala por atrás llegó el líder para matar y ganar la partida ahí está uno más y bajándole este tipo para llevarme otro doble par ya me está gustando el doble par es trío mortal señoras y señores así como lo de usted ahí está uno ahí está dos un doble par por qué no vamos ganando y pues bueno en otra partida baja este baja este ya no me puede llevar el tercero lo estamos intentando se los juro que lo estamos intentando y aquí un especial de poder latino que quedaba quedaba él contra dos y él iba a cazarlos miren ahí se llevaba ya el uno ya nada más quedaba otro ahí está y le dio le dio y lo mató el poder latino ahí está muy bien también poder latino se echó sus bajas ahí está doble par siendo líder me dejaron solo ajale doble par el líder que soy eso sí está espectacular jugando al límite ese estaba perdido en la vida ese también y dije pues vámonos por el trío mortal y ahí está señoras y señores ganando la partida haciendo el paro aquí ya no pude hacer el paro Roberto pero nos llevamos el trío mortal una más para todos ustedes ya estamos evolucionando miren esta miren esta tómala me llevé dos aquí desgraciadamente no me la va a contar pero por qué les dejo este vídeo un poquito larguito igual que los anteriores porque pues mataron a mi equipo ya nomás quedaba este güey dije no se va a seguir ya me había visto tenía el franco yo tenía el boomer tenía que esperar un momento que avanzara ahí para reventarlo y así ganaba la partida claro que sí por eso la hice y otra más aquí en punto muerto tengo el boomer estábamos jugando un poquito relajados porque no era uno va a uno no era guardián que es lo que más normalmente jugamos el doble de par pero bueno yo me despido de todos ustedes con esta doble baja continua de este vídeo también larguito espero que les gusten esos vídeos que la verdad están buenísimos están buenísimos voy por ganadas y vean lo que sucede aquí ya había bajado ya tenía un doble par y bueno pues recuerden suscribirse darle like activar la campana de notificaciones nos vemos en facebook la taberna del gamer en youtube en twitch en twitter y en instagram para seguirnos y nos vemos nos vemos hasta la próxima bye bye felices juegos morros bye bye no olvides suscribirte a nuestro canal para que te lleguen las notificaciones de los próximos vídeos darle like y compartir muchas gracias por acompañarnos yo soy Amy hasta la próxima y y y y y